El día de hoy estamos nosotros acá presentes por delegación del señor viceministro doctor Luzvin Ovalle para hacerle una supervisión a las instalaciones del hospital y específicamente a una futura área física para la ubicación de una tomografía axial computarizada que tanta necesidad tiene el departamento de Sololá, no sólo el hospital. Y esto es en base para darle el cumplimiento a las políticas de salud en lo que es la gratuidad y en gobernando con la gente que ofreció el señor presidente Colón y nuestra señora primera dama, la licenciada Torres. Con ello estamos ya nosotros haciendo el análisis de preinversión para la ubicación de dicho aparato que beneficiará en su totalidad a la población sololáteca. Va a depender de toda la gestión local que se efectúe, nosotros ya identificamos el área física, les vamos a dar todo el proceso administrativo y en base a la asignación que ellos soliciten se les dará la parte presupuestaria y eso aproximadamente creo yo que puede llevar unos tres meses. Primero Dios. Es de exhortarlos y felicitarlos especialmente a la señora directora, la doctora Irene Quieju, quien ha estado siempre muy abierta a mejorar las políticas de salud en este departamento.